Jo, jo, hola compañeros, bienvenidos una vez más a este, nuestro canal, en esta ocasión con Frostpunk 2 que recién salió Es un juego que estamos esperando hace muchísimo tiempo, es un survival de administración excelente, el primero, el Frostpunk 1 Es un juego excelente que en su momento me envició muy muy duro Y pues ahora que recién salió el 2, quise probarlo para el canal, así que pues vamos a ver que tal está Recuerden que si les gusta el video, denle like y comenten para yo saberlo y para ver más contenido del mismo tema Y suscríbanse, compartan que así me apoyan muchísimo si me quieren ayudar, ¿listo? Así que sin más que decir, vamos con el meollo del asunto Entonces, el juego nos ofrece dos opciones principalmente de juego, Historia y Utopía Wilder ¿Listo? El Utopía Wilder es básicamente el de construcción libre, que ustedes saben que a mí me fascina este modo de juego Pero, por ahora vamos a probar el modo Historia En Ajustes vamos a tener la parte gráfica en alto todo Lo podemos configurar en ultra alto, pero yo considero que en alto debería estar bien técnicamente Entonces vamos a jugarlo en alto todo El tema de antología y créditos es más como por información y pues ya Entonces vamos a meternos a la nueva historia Tenemos el prólogo Para los que no hayan jugado el primer Frostpunk No es importante, o sea, no es como que afecte mucho el haberlo jugado o no para jugar el 2 Pero sí les recomiendo que lo jueguen porque en serio es un excelente juego Y pues van a entender un poco más el tema de la historia, ¿listo? Entonces dice Los Caminantes En 1887 el mundo se congeló por completo Fue el fin de la civilización El Imperio Británico Caído construyó generadores para sustentar las ciudades llenas de gente evacuada Que se convertirían en las urbes, en las últimas urbes de la tierra Tanto quienes sobrevivieron alrededor de un generador Como quienes lo hicieron en la intemperie en las tierras heladas Quedaron marcados por aquella horrible experiencia 30 años más tarde todos se han convertido en personas muy distintas Entonces tenemos 4 niveles de dificultad Ciudadano, Oficial, Intendente y Capitán Yo creo que lo podemos jugar en oficial No quiero que sea tan fácil pero tampoco tan difícil porque apenas lo vamos a probar Y si queremos podemos habilitar el modo supervivencia en la parte inferior derecha Que pues básicamente lo que hace es que sobrevive a todas las adversidades No se puede activar la pausa y el progreso guardará solamente al salir Es como por subirle un poquito más la dificultad Pero pues no es necesario Aquí tenemos como el primer punto de quiebre entre el primero y el segundo Y es que el primero en el Frostpunk 1 Nosotros creamos la civilización que sobrevivió alrededor de los generadores ¿Listo? Alrededor de los generadores fue que nosotros sobrevivimos en el 1 En este 2 ya nos mencionan una segunda población Que fueron los que sobrevivieron en la interperie O sea que si hubo gente que sobrevivió en la interperie Eso no lo vimos en el primero En el primero nosotros lo que hacemos es Pues recién está como el tema del fin del mundo helado prácticamente Construimos las civilizaciones alrededor del generador Tenemos que sobrevivir a las ventiscas heladas Recolectar recursos, etcétera, etcétera Pero es todo alrededor del generador Aquí ya nos están mostrando la otra moneda de la cara Las personas que no pudieron encontrar el generador Y sobrevivieron, les tocó sobrevivir en el hielo Hace una generación Huimos del colapso del imperio británico Que verás gráficas Me gustan, me gustan Cuando el mundo se congeló a nuestro alrededor Ok, estos somos nosotros en el primero Excelente Estos éramos nosotros Yo mantuve unida a Nueva Londres Perfecto Juntos Sobrevivimos 30 años de ventiscas 30 años Pero el mundo que nos rodea está muerto Vacío Como un lienzo en blanco Estas marcas que eran La ciudad prospera Supura No basta con solo sobrevivir No basta con solo Hay que expandirse Al fin y al cabo Sobrevivimos Al fin del mundo Tienes razón Ahora que Ok Este dígito vendríamos siendo nosotros En el primero Creó la civilización La mantuvo unida Lo mismo que hicimos nosotros Excelente Pero Lo dejaron congelar O sea que se rebelaron O fue un ataque De los que sobrevivieron En la interperie O Muy probablemente Una 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 sociedad rebelde Entonces tenemos Los caminantes Llevamos años Recorriendo el gélido desierto Estos son los que sobrevivieron En la interperie Los que sobrevivieron A la helada Directamente en la nieve Muchos no sabemos Cómo era el mundo Antes de la gran helada Ahora que se avecina Otra ventisca Una vez más Hemos llegado A una vieja máquina Una vez más Confiaremos en que En que su caldera Nos brinde calor Durante la tormenta Antaño Nos asegurábamos De tener suficientes recursos Para la siguiente ventisca Pero cada año Que pasa Somos más Cada vez Es más difícil Abastecernos Claramente Ok Entonces Vamos a manejar A los caminantes Que vendrían siendo Los que sobrevivieron A la nieve En la nieve Perdón Y esto fue Treinta años después Y dijeron Que hay muchos Que no conocen El mundo Antes de la helada Significa que Nacieron durante La época de la helada O sea que deben tener Menos de treinta años Son jóvenes Ok Los puentes Que se construían En el primero Excelente Entonces Prólogo Los caminantes Empezamos bien Hasta el momento Me gusta Dice El viejo acorazado En ruinas Descansa bajo Varias capas De nieve Pero los dispersos Vagones Aún tienen recursos Primero Hay que romper Hielo Para llegar A uno de los Vagones de petróleo Y construir Un distrito De extracción Para usarlo Luego Encenderemos La caldera Para calentarnos Listo Tenemos que reactivar Entonces la caldera ¿Esto qué es? Este es el Este es el acorazado Y tenemos Entonces dice Aquí a la parte izquierda Tenemos como las misiones Entonces rompe el hielo Hasta un vagón de petróleo Y crea distritos De extracción Entonces supone que Nosotros estamos Aquí encerrados Y El vagón de petróleo El más cercano Vendría siendo este Tenemos que romper el hielo En la parte inferior derecha Nos está mostrando Que aquí es donde Se rompe el hielo Ok Tenemos que Ah ok 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 Entonces Vamos a apanacarlo Desde aquí Tan 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 Yo creo que así Estaría bien Listo Vamos a adelantarlo Un poquito Aquí podemos Controlar Controlar el tiempo Como en Age of Empires Algo parecido Listo Ya rompimos el hielo Ahora dice Crea un distrito De extracción Sería aquí Distrito de extracción Ah ok Tenemos que marcar Una zona De tres casillas Y ya con eso Estaríamos construyendo El distrito de extracción Entonces Aquí no lo vamos a adelantar Tanto Vamos a mirar ¿Qué tenemos? Tenemos una población De tres mil Miércoles En el uno En el uno Comenzábamos como Con diez personas Nada más Entonces tenemos Una población De tres mil Mano de obra Mil ochocientos ¿El qué? El sesenta y cinco por ciento De la población Mil ochocientos Disponibles Ah no Ok Tenemos mil novecientos Cincuenta Como tal De mano de obra Ahí trabajando Ciento cincuenta En la construcción Así que nos cae Mil ochocientos Si tenemos mil novecientos Cincuenta De tres mil O sea que tenemos Mil cincuenta Que todavía no son Eh Aptos para trabajar Que vendrían siendo Supongo yo Los más jóvenes O los más viejos Una de dos Listo Entonces tenemos Chatarra Tenemos prefabricados Como recursos Y como estadísticas Tenemos alojamiento Alimentos Y materiales Ok Esto está como raro Tenemos escasez Tanto de alimentos Como de materiales Y el alojamiento Bajísimo Entonces dice Enciende Enciende la caldera De los restos Del acorazado Para proporcionar calor Esto que significa Petróleo La gente Se regocija Cuando el denso Y negro líquido Recorre los tubos La estructura De esta vieja máquina Nos recuerda Las adversidades Que hemos tenido Que superar Y Sobre todo Nos protege De la tormenta Gracias a ella Hemos sobrevivido A muchas ventiscas Y lo volveremos a hacer Tenemos petróleo Podemos encender La caldera Entendido Excelente Entonces Ya tenemos Esto construido Tenemos que Encender ¿Cómo lo encendemos? Ah Ok Bien Listo Entonces ya encendimos El Ya encendimos El este Dice Proporciona La infraestructura básica La caldera Está encendida Perfecto Y disponemos De suficiente Petróleo Para cubrir Las necesidades Actuales Excelente Pero el frío Aramella En los nuestros Hasta que dispongan De un refugio decente Nos convendría Construir Viviendas Próximas Entre sí O cerca De la caldera Necesitaremos Piezas prefabricadas Hemos traído Algunas Pero Las demás Habrá que extraerlas De los restos De los vagones Ok Y los restos De los vagones ¿Cuáles son? Tendríamos que buscar Los restos De los vagones Vagón de construcción Vagón de petróleo Ah ok Aquí hay un vagón De construcción Y sí Y tiene recursos Prefabricados O sea que tenemos Que Me pica la nariz Dice Vagón abandonado Que se usaba Para transportar Prefabricados Muchos siguen Muchos siguen Siendo servibles Y se pueden extraer Perfecto Entonces Tenemos que construir Viviendas Construye dos Distritos De viviendas Pero No los puedo Construir Tan cerca O si Rompe hielo Hasta un vagón De construcción Y gran distrito De extracción Para producir Prefabricados Por ahora No vamos a construir Esto Vamos a Vamos a romper El hielo Uy no Que paso Yo no quería esto Vamos a romper El hielo Hasta 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 el distrito De construcción Así Eso Perfecto Y tenemos que Construir El distrito De extracción Para este Y lo vamos a mandar Aquí Como para que quede Cerquita Perfecto Bueno nosotros Tenemos el Construcción Dice Ok Vente de calor 150 manovadora No dice Es como El espacio Que se va Es que me tiene Pensando El tema De Para el distrito Distrito De De viviendas Se van 100 de mano De obra 100 de mano De obra 140 De fabricados Y 60 De chatarra 140 O sea que Si podemos Construir Las dos Viviendas La cuestión Es que no se Que tan Lejos O que tan cerca Sea 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 más conveniente Hacerlo Pero yo creo Que lo vamos A poner Así Que no quede Ni tan cerca Ni tan lejos Igual nos toca Construir Unos dos Uno tiene Que quedar Lejos Ah pues Pongamos A construir El segundo Y una vez Si O será Que estos Son Estos Serán Seis O será Uno Vamos a mirar Adelante Vemos esto Frío mortal Debido al frío Algunas personas Han muerto Congeladas Miércoles Se me murieron 60 personas Y hay 20 personas Registradas Como enfermas Carajos Esto si Es solo un distrito Entonces me toca Construir Otro Ok No hay suficientes Celdas Perfecto Entonces tenemos Que romper Más hielo Vamos a romper Todo este pedazo Aquí Yo ya construí El este Si cierto Si Perfecto Y ahora si Distrito de viviendas Perfecto Y si ya con eso Tendríamos Entonces las viviendas Ya tendríamos El extractor De recursos De prefabricados Y aquí salió Algo Que dice La enfermedad Debilita la mano de obra Ausencias laborales Las durísimas condiciones Que sufre El campamento Hace estragos En la gente Las enfermedades Se propagan Y cada vez Hay más personas Incapaces De trabajar De seguida Si nos quedaremos Sin mano de obra Y será más difícil Mantener el campamento Garantizar suficiente ¿Qué? Garantizar suficiente calor Alojamiento Y alimentos Puede que tu pueblo No enferme Ok Seguir acceso A alimentos Hemos procurado Cierto calor Y alojamiento Para los nuestros Pero debemos Entrarnos En la próxima Ventisca Habrá que romper El hielo Para llegar A pequeños Cúmulos De tierra Fértil En la que Cultivar Luego Luego Guardaremos Los alimentos En depósitos De fácil acceso Debemos ser Rápidos E impedir Las muertes Por inanición Dice Apeña del campamento Muy bien Así Retendrá el calor Perfecto Más vale estar preparado Cuando llegue La ventisca Es importante O bueno No sé en este segundo Que tal Pero en el primero Era muy importante Leer lo que decía La gente Porque a veces La gente Nos decía Como cositas Que le daban A entender A unas situaciones Incluso Cuando ellos Se ponían a hablar Entre ellos A veces se delataban De que iban a hacer Una revolución O se iban a rebelar Contra uno Contra los elementos Degradación El viento Se reduce ¿El qué? El viento Se recrudece Cada día Azota Inmisericorde Nuestros edificios Y debilita Las estructuras Sin materias primas Para reparar daños Nuestros distritos Se deteriorarán Cuanto más Construyamos Más materiales Necesitaremos Así funciona El mundo ¿Ok? Ok Esto es importante Aquí empezamos A tener el tema De estadísticas generales ¿Qué pasa? Un ciudadano Nos está dando Un problema Que es general ¿Cierto? Que está afectando A todos Entonces nosotros Tenemos que darle Una respuesta a él Para que él Propague esa respuesta Entre los demás ciudadanos Entonces ¿Qué pasa? Si nosotros le prometemos La obtención de materiales Que están pidiendo Vamos a tener Mejor relaciones Con los caminantes Pero Si Decidimos No abordar Ese asunto Por el momento Vamos a tener Relaciones negativas Con los caminantes Este tema Es muy importante Saber qué vamos a responder Porque de igual manera Si yo le prometo Que voy a tener materiales Y no los consigo Le estaría faltando A la promesa Y el pueblo Se va a amputar Más De lo que se va a amputar Si nosotros Simplemente los ignoramos Entonces Es muy importante Saber Qué posibilidades tenemos En este caso Me voy a arriesgar Vamos a darle Que sí los vamos a conseguir Para Intentar tener Una buena estadística General Con toda la gente Entonces Tenemos que Buscar tierra fértil ¿Cierto? Que la tierra fértil Más cercana Sería como esta O que está re lejos No hay tierra fértil Por acá ¿No? ¿Cierto? No No payas Nos toca Venir más Hasta aquí Entonces Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Desde aquí No podemos No Nos toca romper Desde aquí Vamos a ver Entonces Vamos a Bajar por aquí Listo 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 Construyen distrito de alimentos Para tierra fértil Distrito de alimentación Perfecto Perfecto Ya tenemos entonces El tema de De los alimentos asegurados Vamos a adelantar esto Ah La misión secundaria Construye un distrito de extracción En un vagón de mantenimiento Eso fue lo que nosotros le prometimos a esta gente Vagón de petróleo Ah Fue madre No hay vagones de mantenimiento cerca Vagón Uy Está re lejos El vagón de mantenimiento está re lejos Debemos haber No debemos haber prometido que si vamos a conseguir materiales Ahora nos toca abrir unos pasos hasta acá atrás Para poder cumplir esa promesa Y que el pueblo esté contento Entonces Vamos a Vamos a Vamos a darle que carajos Ya que Dice Hemos asegurado nuestra supervivencia inmediata Ahora Antes de refugiarnos de la ventisca Debemos almacenar tantos alimentos como podamos Para ellos la producción de alimentos debe ser mayor que la demanda actual Perfecto Y la demanda actual es Demanda actual 58 Producción 45 O sea que si seguimos teniendo una negativa Pero aquí acabamos de llegar a otro punto de alimentos Podemos construirnos un segundo Un segundo extractor de alimentos Y con eso abasteceríamos el doble Y podemos Y podemos que Cumplir tanto la misión principal Como la promesa que le hicimos al pueblo Excelente Entonces Distrito de alimentación Ah Tengo que abrir esto Ok Entonces Vamos aquí Este no Aquí Aquí Y aquí Perfecto Listo Con eso ya tendríamos El tema de Perfecto Aquí entonces vamos a construir el tema de De extracción primero aquí Para cumplir la promesa que le hicimos al pueblo Y El de alimentos Para tener más recursos almacenados Perfecto Uy aquí hay una seña Dice Ok El jardinero Finan Que De 42 años Vertiéndose arena en la mano Mira Mira que se lo tengo dicho a veces El suelo se agota Dentro de poco Dará igual montar invernaderos Porque no habrá tierra En la que cultivar nada Y que pobres Y que pobres es la cosecha O hacemos turnos De emergencia O nos apá O nos apretamos el cinturón Si no No habrá bastante para todos No llenaremos las reservas de alimentos Sin medidas excepcionales Sopeza pedir a los caminantes Apretarse el cinturón O instaurar turnos de emergencia En los distritos de alimentación El tema de los turnos de emergencia Es aumentar como la jornada laboral De la gente Y eso no les va a gustar Va a ser problemático Entonces antes de meternos Por esa parte De aumentar la jornada laboral Para exigirle más a la población O ponerlos a aguantar hambre Tenemos que terminar de construir El segundo distrito de alimentación Para ver si con ese segundo distrito De alimentación Podemos abastecer el suficiente alimento Y que la gente No tenga problema ninguno Listo Entonces dice Materiales suficientes Buen trabajo Estamos obteniendo materiales suficientes Para mantener los distritos Ahora debemos almacenar alimentos Para la dentizca Perfecto Completamos la Cumplimos la promesa Que le hicimos al pueblo El pueblo está más contento Ahora con nosotros Perfecto Ya terminamos también De construir el tema Del segundo costo de alimentos Y como pueden ver Tenemos 32 extra de comida Entonces ya no tenemos Ni que aumentar la jornada laboral Ni que ponerlos a aguantar hambre Entonces la gente Va a estar contenta también Por este lado El tema de los materiales También lo tenemos Ya bien gracias Al costo de mantenimiento Que construimos Y aquí ya tendríamos Es el tema de De la vivienda Tendríamos que construir Otro Otro distrito de viviendas Para que ya la gente Definitivamente Este contenta Con absolutamente todo Y ya solamente Tendríamos que empezar A sobrevivir al frío Aquí hay otra seña Que dice Trea Clegron De 62 años Una costurera Dice Me duelen las rodillas Y tengo los dedos Tan rígidos Que ya ni puedo sujetar La aguja He vivido una buena vida Me encanta ver a mi Betty Y a mi Jacob Jugar juntos Al fuego por la noche Pero puede que sea Hora de decir adiós He hablado con los otros ancianos Si hace falta Nos iremos de aquí No permitiré Que mis nietos Se mueran de hambre Algunos están dispuestos A sacrificarse Para reducir la cantidad Necesaria de alimentos Pero ya no va a ser necesario Porque ya suplimos La necesidad de alimentos Entonces ya no necesito Que ninguno se sacrifique Por los demás Perfecto Ahora lo que necesitamos Es acumular 40 mil de alimentos Y vamos por 480 Entonces La ventisca está subiendo Tenemos que construir Un distrito de De viviendas Tenemos que recolectar alimentos Y prepararnos Para la siguiente ventisca Que se avecina Así que Vamos a dejar el video Hasta el día de hoy Perdón Me enrede Vamos a dejar el video De hoy Hasta aquí Si les gusta Y si quieren que siga La serie De Fraz Punk 2 Dejenlo en los comentarios Y denle like Al video Para yo poder saberlo De alguna manera Si me quieren ayudar En serio Créanme que me ayudan Muchos suscribiéndose Y compartiendo el video No les cuesta nada Darle al botoncito De suscribirse Pero si me apoyan Muchísimo Así que Denle Al botón Y Sin más que decir Gracias por ver el video Hasta el final Nos vemos en el siguiente capítulo Bye bye Chau.